Hola que tal amigas y amigos hoy juntos prepararemos los fritos una receta de la ciudad de Santa Cruz Bolivia son unos fritos muy deliciosos muy fáciles de preparar espero que les guste y bueno vamos con los ingredientes los ingredientes para el frito son 300 gramos de harina de trigo 300 mililitros de agua si desean pueden usar 300 mililitros de leche 100 gramos de azúcar 5 gramos de sal un huevo cuarta cucharilla de bicarbonato y 250 gramos de queso chaqueño o queso san javier como ya saben en la descripción del vídeo les pondré las medidas en tazas vasos y cucharas ahora vamos a comenzar a preparar el frito en primer lugar en una fuente grande vamos a añadir el huevo con una batidora o con dos tenedores vamos a comenzar a batir una vez que hemos batido vamos a añadir la sal el azúcar y el bicarbonato el por qué añadimos el bicarbonato el bicarbonato es para que las frituras no nos caiga pesante mezclamos bien y a este punto vamos a añadir la harina y en lo que vamos mezclando vamos a ir añadiendo el agua bueno una vez que hemos batido la masa vamos a añadir el queso rallado esto si ustedes quieren lo pueden picar o simplemente rallar siempre en la parte grande del radiador vamos a mezclar bien nos vamos a asegurar que esta preparación no tenga nada de grumos y bueno ya está listo para freírlos ahora vamos a añadir el aceite ahora vamos a ver si el aceite ya está listo para freír vamos a hacer la prueba con un poquito de masa si sale burbujitas quiere decir que ya está listo bueno ahora comenzamos a freír con una cuchara grande vamos poniendo la preparación una vez que ya están doraditos de la parte de abajo los vamos a girar una vez que están bien fritos los vamos a escurrir y los vamos a sacar encima del papel absorbente esto es para quitar el aceite en exceso y de esta manera lo vamos a terminar de freír la preparación bueno amigas y amigos como pueden ver los fritos ya están listos bueno ahora vamos a ver qué tal nos han salido estos fritos los vamos a partir y como pueden ver miren ese quesito miren qué delicia y el aroma no se pueden imaginar una gran delicia ya estos fritos no le puede faltar su tacita de café bien caliente que es lo ideal bueno amigas y amigos como siempre hemos llegado al final de esta receta espero que les guste también lo preparen para compartir con toda la familia y bueno no se olviden suscribirse a mi canal también me pueden encontrar en facebook en youtube y en instagram siempre como recetas de melito y nos vemos a la próxima adiós 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 adiós